Somos en clinch, ¿no? Entro en clinch, prendo la mano y lo tiro abajo, y de aquí lo puedo pegar, pero él se cubre, de ahí con mano para no lo prendo a matar león, ¿no? Y la oreja para no lo pego. En esa posición, ¿qué hago? El culo lo tiene abajo, ¿no? Voy con una pierna, ahí, al culo, y con una mano ahí, empuja, voy a empujar, para con esa mano me voy y lo prendo la pierna. Ahí. Y de aquí, mira, tengo una posición para finalizar, ¿ve? Con otra mano, me prendo de mi mano, y de aquí, una, dos. Me prendo de mi mano, de ahí, y dos, finalizo, de aquí, y tres, tercera, tercera finalización, y voy con mi tibia, la pierna de ahí. De ahí, de ahí, y aparte de eso, mira, uno se puede mover, que yo lo prendo de aquí, y puedo de ahí, ¿vale? Repetamos eso.